¡Gracias! Y no te olvides de liquidar a los testigos. Vale. ¡Gracias! ¡Cerebro congelado! ¿Le ha pasado? ¡Gracias! Un cerebro congelado. ¿Algo más? ¿No? Sí, sí. ¿Algo más? Sí, tengo. Lo tengo aquí. Jota descansa, yo me encargo de esto. Será uno con veintinueve, por favor. Uno con veintinueve. ¡Vámonos! ¡Chain, vamos! ¡Ajá! 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 ¡Señor! ¿Lo has hecho? ¡Asia! ¿De verdad lo has robado en esa tienda? No, pero me he maduralizado y no lo he pagado. ¿Qué? Pues entonces nuestros problemas se han acabado. Jane, tú conduce, encontraremos otro sitio. ¿Vale? Dame tu cero. ¡Gordas! ¡Oh, Dios mío! ¿Te acuerdas de Jane? ¡Está en el coche! ¡Hola, Gar! ¡Gar y Gar! ¡Sí! ¡De la barbacoa! ¡Tips Harper, ¿qué haces? ¡Pesestado! ¡Asistado casi me da un ataque! ¡Estás roto! ¿Quieres que salgamos un día con Gar? ¡Vale! ¡Gar y Gar... ¡A de la barra! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi coche está ahí mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!